A partir de este miércoles 11 de diciembre a las 7 de la noche, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños se inaugurarán siete muestras artísticas, las cuales estarán hasta finales del mes de febrero de 2014. En entrevista el director del MUPO, Luis Hampshire, señaló que dicha exposición tiene como objetivo que los visitadores conozcan las diversas obras de George Madrid, Mónica Iturribarría, entre otros. La obra de George Madrid reconstruye la obra del artista español Antonio Camuñas, la cual consiste en 14 prendas de lindo y de seda producido por artesanas de San Pedro Cajonos. La obra de Mónica Iturribarría consiste en una presentación sobre pañuelos, donde se describe el dolor de las familias al perder a sus parientes por la lucha del narcotráfico. Varios proyectos, son dos proyectos que pertenecen a Sala Joven, Mónica Iturribarría y Manuel Valdés. Otro proyecto que pertenece a la convocatoria de creadores con trayectoria Morelos León Celiz. Un proyecto en colaboración con el Centro de Diseño de Oaxaca, de Joy Ultramarinas. Y un proyecto en colaboración con el Iago y la colección del Árvarez Bravo, el Centro Fotográfico, que se llama Entre Acto, ahí vamos felices hacia el exterminio. Y una última exposición, que es la revisión sobre el acervo del museo. El representante del MUPO detalló que en Oaxaca hacen falta espacios donde artistas locales tengan la oportunidad de exponer sus obras. Un poquito más allá de simplemente mencionar que no existen los espacios, yo creo que también hay que propiciar propuestas desde la parte independiente, también desde los artistas mismos. Pues por supuesto que un estado de crítica, no solamente crítica escrita, sino también crítica entre, en ese caso, la escena artística y cultural. Propiciada yo creo yo desde el museo, puede ser, pero también desde los medios impresos, mediáticos y por supuesto también desde los artistas mismos. Creo que empezando, generando una dinámica de ese tipo, la escena empieza a generar justamente plataformas y conflictos bastante, que enriquecen justamente el arte en Oaxaca. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.